Y llegó el sabor de Iztapalapa para el mundo, la poderosísima, rumba y langa. ¡Rico! Del barrio para el barrio. Para toda la gente del barrio de Tepito, suena, suena, suena la cumbia. ¡El sabor de la rumba chilanga! La música de barrio. Oye Chapulín, que suene la rumba, la poderosísima, rumba y langa. El sabor y el estilo único. Para toda la bandera de Ciudad Mesa. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Para toda la bandera de Patal закрыla. Quasi lo subimos a la vaina. Cumbia, cumbia, cumbia Para toda mi gente de la Unión Americana El sabor y el estilo La poderosísima Y el saludo va Hasta la Universidad de la Cumbia La bella Puebla Que suene, que suene, que suene Para toda la bandera solidera El barrio para el barrio Este es el sabor de la Roma Chilanga De Iztapalapa para todo el mundo Cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila... ...